Magma Partners es un fondo de Venture Capital Early Stage. Invertimos desde pre-semilla hasta serie A en todos los emprendedores en Latinoamérica. Somos un fondo generalista, pero más conocidos por nuestras inversiones en fintech, proptech y marketplaces verticales. Creo que es muy importante, no solamente en el contexto actual, pero en general, hablar del rol y la participación de la mujer en la toma de decisiones, especialmente si es inversión en startups. A nivel regional, tenemos el orgullo de haber invertido en dos unicornios, en Kuski y en Frete. Y ya a nivel muy personal, a nivel Perú, tenemos el honor de tener dos inversiones en startups peruanas, en Quinoa y en Lisi. Siempre con el pueblo. Gobierno del Perú.